Música Mi crianza viene de las calles No ocupo darte más detalles Música Pertenece a una gran familia sin tener el apellido Música Con mis hermanos y unos fierros cuidamos nuestros dominios Música Soy el que rayaba las bardas El que se llenó de tatuajes Música A los doce años conocí a la famosa marihuana Música En blontes pipas y unos gallos era como la fumaba Música Música La placa debes respetarla si no te obligaba a hacerlo Música Nadie entra en la noventa y ocho la cancha que siembra el miedo Música Soy un perro fiel Todo el tiempo me la rifaba con la clica de la C Música Y puro barrio de la cancha Cha cha chao Y esto es diferente nivel Música Música Como mamá me dijo un día Fíjate mucho en quien confías Música Sé que hay muchos amigos falsos que hasta te quieren ver muerto Música Música Mas no le temo al enemigo ya no se lo que es el miedo Música Por otra parte yo los miro Que sueñan con llegar conmigo Música Música Los espero fumando un gallo con el de la cuchonando Música Un par de balas en la Taurus para el que vaya llegando Música Fue mucho lo que conté Música Ya se los dije y lo repito Soy el perro de la C Música 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 Música